Muy buenos días queridos alumnos de segundo medio. Un gusto de volver a saludarlos otras semanas. Espero que estén muy bien en sus casas. Ya felices de estar casi terminando esta semanita. Ya en nuestra semana 3, recordarles que estábamos realizando este concepto de la escultura nacional. Vamos un poquitito más adelantado que los otros cursos porque teníamos una semana más de trabajo, ya que los demás estaban en evaluaciones todavía. Así que ya debiésemos estar trabajando avanzando. Hoy día recuerden que es el envío obligatorio del boceto. Así que los invito a que revisemos un poquitito en qué debiésemos estar, qué es lo que habíamos revisado. Ya he recibido algunas consultas, algunos comentarios sobre este trabajo. Así que revisemos en qué debiésemos ir y recordarles nuestro objetivo de la clase de hoy día, que es igual a las anteriores, que tiene que ver con esto de crear trabajos visuales a través de el manejo de materiales como la escultura. Ya el procedimiento de la escultura y materiales que nosotros íbamos a escoger, que no necesariamente estaba ligado con sustentabilidad, ya que vamos a trabajar con los elementos que encontremos en casa y eso se hace un poquito más acotado. Aquí les voy a ir dejando algunas imágenes, chicos, como siempre de imágenes de referencia que pueden utilizar para poder ir revisando algunas técnicas, algunas texturas, algunos volúmenes para poder aplicarlos en el trabajo de ustedes. Les comparto también esta escultura de la Rebeca Mate, está la primera mujer escultora de nuestro país, que está a las afueras del Museo Nacional de Bellas Artes en Santiago. Tenemos aquí un bronce que está trabajado con diferentes pátinas. No sé si lo vieron en las noticias en un momento, que lo chocaron, lamentablemente, y lo tuvieron que restaurar y estuvo cerrado en bastante tiempo. Una restauración de este tipo requiere mucho tiempo. Antecedentes históricos, habíamos revisado, recuerdan, de dónde venían estos antecedentes, cuál era la escultura que nació en nuestro país, cuáles fueron sus características, y habíamos mencionado que el primer monumento, que se le llama Monumento a la Representación de un Hito, que la escultura nace como también tiene esta funcionalidad que no siempre es expresiva, como la escultura más contemporánea. En su momento era más bien representativa de un momento histórico o de una situación, como es este monumento que fue pedido por Javier Pérez Rosales al escultor Francisco Orsolino. Y habíamos mencionado que la primera escuela de escultura se fundó en 1854 por Auguste François francés, que instauró el academicismo en la enseñanza de la escultura, ¿cierto? Y habíamos revisado estos dos señores que eran como los representativos chilenos, los pioneros de la escultura y del volumen, que eran José Miguel Blanco y Nicanor Plaza. Y teníamos estas dos obras acá, que esta es una copia, no es la original, la de la semana pasada es la original, pero la puse para que puedan ver otros detalles. Y habíamos revisado, recuerdan, algunos representantes de escultores, mujeres y hombres de la escultura nacional, algunos un poquitito más antiguos que otros, pero los llamamos representantes contemporáneos de la escultura chilena. Y teníamos aquí a Sergio Castillo, les cambio también las imágenes para que revisen otra de sus obras, pero reconocen al tiro esta juxtaposición de franjas de metal, que es lo que él siempre trabaja en diferentes volúmenes y en diferentes tonos. Habíamos visto unas rojas también anteriormente, y son también de él. Y la Cristina Pizarro con este trabajo de aluminios, se repite el trabajo de aluminio, estas formas abstractas, geométricas también, esto de lo cóncavo y de lo convexo para producir también otras dimensiones. La línea de Nicarápolis también la habíamos visto, les dejo otras obras que son un poquito más figurativas, la semana pasada vimos algunas que eran un poquito más abstractas, con formas irregulares. Osvaldo Peña, ya tenemos a alguien que está trabajando con... Millas de Vista trabajando con Osvaldo Peña, recordad que trabajaba casi siempre con el tono amarillo, aquí vuelve a utilizarlo, esto está en el metro... No me recuerdo bien qué metro está, pero está en Santiago, en la parte de arriba. También un bronce, recuerden que él se repite el trabajo de la figura humana como ser individual, él lo repite muchas veces. Federico Asler, que habíamos visto estos hormigón, estos cementos con textura muy orgánico, sin pintura, sin intervenir, sino que este trabajo súper orgánico y natural. Y la Marta Colvin también, que es una de las mujeres también pioneras y precursoras de la escultura moderna de nuestro país, y trabajaba con los ensambles, recuerden que vimos madera también que se ensamblaba, aquí tenemos perfectamente, podemos partir de un trozo de madera que encontramos en la casa, y empezar a trabajar curvas, no es necesario que sea algo figurativo, que se entienda lo que es, puede ser algo abstracto, como lo que aparece acá, con espacios, con orificios, con curvas, con texturas. Y Maru Irrara Zaval, ahora lo dije bien, habíamos visto también otras obras de él, pero se repite esto de qué? De los personajes que están en un espacio, en conjunto, muchas veces en círculo, la repetición de personas, ya? Ay, perdón. Y Francisca Cerda, también otra mujer, bacán, bacán, del trabajo de la escultura, y tenemos aquí estas obras abstractas, y también tenemos algo más figurativo del trabajo de ella con diferentes materialidades. Y que lo que teníamos que hacer, crear una obra tridimensional, basándonos en uno de estos artistas nacionales, y crear nuestra propia obra. Hoy día, en el paso uno, la creación del boceto era en tres visiones. Recuerden que tienen que hacer el dibujo de tu obra, cómo va a ser de frente, cómo va a ser de lado, y cómo va a ser de la parte de atrás. Aquí hay un dibujo que tiene diferentes miradas, la entrega es hoy día, a través del correo electrónico. Así que, eso ya debéis estar listo la idea en su cabeza, y qué artistas van a trabajar. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de hoy día? Seleccionar uno o dos artistas de inspiración. El material plástico, seleccionar, perdón, seleccionar el material con el que quieren trabajar. Entonces, escríbanme ahí también, qué material van a utilizar, qué artista van a elegir. Van a, y dibujan, me pueden mandar una o dos fotografías, una de los escritos, de la descripción de tu obra, y la otra del boceto dibujado. ¿Ya? O las tres imágenes por separado, como ustedes quieran. Dibujar tres miradas de tu creación frontal, lateral y posterior. Dibujar una mirada en cada hoja de la croquera, para que sea más grande. Entonces, hacen los tres dibujos, me envían eso, y también en otra hoja, o me lo pueden escribir en Word, o de manera digital, la descripción de lo que aparece acá. El material que van a utilizar, qué artistas seleccionaron, etc. Utilizar lápiz y grafitos 2B y 6B, los dibujos deben tener una línea de estructura, ya que va suave, y la otra de contorno, que es un poco más gruesa, para que se entienda cuál es el volumen, ¿ya? Y que no parezca un monito que sea de plasticina. Entonces, tiene que estar bien configurado tu boceto, no es necesario que trabajen tanto el detalle, es un boceto. Pero sí debe estar bien estructurado, ¿ya? Y aquí otra obra de Osvaldo Peña, y a diferencia del amarillo, trabajó un poquito, pero se sigue repitiendo este concepto de persona y de espiral. Y el paso 2, es traspasar el diseño de la croquera a la obra definitiva, que es la entrega del 19 de noviembre. Y teníamos los requisitos mínimos, que debe tener una altura mínima de 20 centímetros, debe estar inspirada en una o dos obras. Repito que no es necesario que copien una obra, o sea, no es necesario, no deben copiar una obra del artista, sino que deben escoger algún atributo que a ustedes les llame la atención de ese trabajo, y aplicarlo a lo que ustedes quieren hacer, ¿ya? La obra se puede sostener por sí sola, o pueden agregarle una base de madera, o un fierro, lo que ustedes quieran. La obra, entonces no lo cambien. Debe presentar con claridad el volumen completo, y la obra puede ser figurativa o abstract. Y yo les había dejado esta cantidad de materiales, les dejo ahora también más links de cómo poder hacer unas masas con material que tienen en casa, para trabajar de manera de volumen. Y revisemos las fechas, hoy día 22 de octubre el avance es obligatorio, recuerden que en nuestra rúbrica tenemos dos ítems, que se evalúa el proceso y el envío obligatorio, así que es importante que me envíen y así yo poder guiarlos también, sobre todo porque la elección del material la hacen ustedes. Entonces así yo les puedo ir ayudando cómo utilizar ese material y con qué técnica. Y las otras dos semanas es opcional, y la evaluación final es el 19 de novia. ¿Ven que acá tenemos a Sergio Castillo con estas líneas rojas? Y la rúbrica que ustedes ya manejan y se las dejo para que la puedan volver a revisar. Y los links que les dije anteriormente relacionados con cómo hacer materiales, cómo trabajar con materiales que tienen en casa, y les puedan ayudar a trabajar el volumen. Así que los dejo invitados, chiquillos, a que empiecen ya full a trabajar con esto. La idea ya debe estar clara. Espero los bocetos y los diseños hoy día a través de mi correo. Tienen todo el día para poder enviarlo. Les pido que no me lo envíen a mi WhatsApp, sino que me lo envíen al correo para yo tener registro del envío al momento de revisar al final del proceso. Así que los invito a trabajar con esto. Estructuren bien su semana para que puedan llegar al producto final, porque no es un trabajo rápido. El crear un volumen requiere de tiempo. Así que les dejo un fuerte abrazo y que estén muy bien.